La Quindecfin y Ara China Esperantisto, Mao Zifu, estás uno en la grande figura de la Nuntempa Esperanto Poesión. Me da oriente, en 1908 fin, que el Dudequiarulo, li paralizizis pro trafic accidento, pero mi fuerte espíritu ayudó a superar mucho en los trabajos, que no se sienten en este turno. De eso, usamos el bolsillo. Para la vida, nos instruimos la matemática, la computación y la lengua angliana a los estudiantes, muy muy utilizando Esperanto. Mao Zifu es un poeta claramente con grandes ideas sobre los orientales y occidentales mitologías, y, aparte, capaz por avant-garde, poemas y admirando, no tan tan fáciles, clásicas orientales versos formales, como los japoneses, oídos y oídos. En los tres poemas, los cantos de Anteo, y es una parte honora que me estés en conducción de tu época para hacer poemas. Uno de los poemas, se llamó Celle, y nosotros tuvimos la oportunidad, y reclamamos de mi amigo, el poeta amigo, la hispana Esperanto Poetón Jorge Camacho. ¡Acheto la libro! ¡Acheto la libro! ¡Acheto la libro! montrillon, caimia infingroin. Lumosago ian flugas, jis exter pordo caduca. Calmo. La pordo restas duonferma, se la lume sin flexus. La pordo restas duonferma, se la lume sin flexus.